Miguel, se ha anunciado un paro de 48 horas de los bancarios. Sí, así es. Este jueves y viernes próximos va a haber paro de bancarios, sin actividad ninguna, con presencia en los lugares de trabajo. Y bueno, este es un conflicto que ya viene de larga data. Tuvimos un paro de 24 horas el jueves de la semana pasada. Seguimos sin respuesta por parte de la patronal en la cuestión salarial y en la cuestión que nosotros tenemos atada a la cuestión salarial, que es la reincorporación de los 47 trabajadores del Banco Central y los 7 del Banco de la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido es que vamos a efectivizar estos dos días esta medida por 48 horas, con presencia en los lugares de trabajo y movilización que se va a desarrollar mañana jueves a partir de las 11 de la mañana desde la sede de la Asociación Bancaria en San Luis 2069. Debido al paro, la ANSES va a adelantar el pago previsto para el jueves y viernes a los jubilados. Así es, en el día de hoy, miércoles 19, los jubilados que les correspondía cobrar el día jueves 20 y el día viernes 21, pueden hacerlo en el día de hoy en la entidad bancaria que les corresponda. ¿Qué va a pasar con los cajeros? Los cajeros, la última recarga va a ser hoy a las 17 horas, con lo cual es muy probable que la disponibilidad de dinero en los cajeros automáticos se agote durante el transcurso del fin de semana. Esa es la metodología del paro y a eso nos estamos acogiendo.